Que la Navidad es una época mágica lo sabemos todos. Aparecen regalos debajo de los árboles y personas que hace mucho tiempo que no vemos. En estas fechas confraternizamos, compartimos, nos abrazamos y damos. Porque si algo se despierta, además del consumo, es la predisposición a ayudar a los demás. ¿Pero somos los aragoneses solidarios los 365 días del año? La respuesta es rotunda. Sí. Chicos, ¿cómo lo lleváis hoy? Como podemos, ¿verdad? Y vamos a lo que vamos. Al varán en mano, los voluntarios del Banco de Alimentos de Zaragoza repasan producto por producto y los colocan en el palé. Una vez listo, la entidad que lo ha solicitado llega, lo recoge y ya en su sede se lo reparte a las familias que lo necesitan. Trabajan con 145 entidades, atienden a 24.000 personas y reparten unos 15.000 kilos al día. La cifra lo dice todo. En estos momentos estamos no solamente con los alimentos básicos, sino que gracias a las grandes donaciones económicas que estamos recibiendo nos está permitiendo enriquecer la dieta. Esto no lo podríamos hacer si no es esa solidaridad y ese altruismo que tiene la sociedad aragonesa que lo ha manifestado mucho a lo largo de nuestra historia. Son más de 140 voluntarios. José Antonio, con 82 años a sus espaldas, colabora desde hace 23 en esta organización. Hacemos la entrada, la ficha a mano, la pasamos luego al ordenador, nos dan la etiqueta y ya la ponemos en su sitio. Vienen de todas las profesiones, tenemos desde el sector de la banca, tenemos desde el sector del Ministerio de Defensa, del transporte, de la construcción. Este año quieren llegar a los 500.000 euros para comprar los mismos kilos que el año pasado. La donación se recibe cada vez más en dinero que en especie, porque así se puede administrar mejor el producto. Tenemos un control de transparencia, pero lo más importante es que el dinero se queda en las cadenas y las cadenas son las que nos van dando los alimentos conforme nosotros se los requerimos en virtud de nuestras necesidades que se plantean a lo largo del año. A día de hoy podemos colaborar de muchas formas, comprando alimentos, apadrinando a un niño o hasta donando dinero con un simple clic a alguna organización. Pero la solidaridad no es solamente dar. El concepto en sí a lo que se refiere es el apoyarnos mutuamente entre personas y el mostrarnos como unidos. Para mí lo importante no es que actuemos de manera solidaria en los contextos que son más favorables, sino de que se pueda prolongar el tiempo comprometiéndonos con diferentes causas y obrando siempre desde lo que podamos tener cerca. En Aragón hay un 19% de personas en riesgo de exclusión social. Pese a la creencia general, uno de cada tres en esa situación tiene un empleo remunerado que, sin embargo, no garantiza los ingresos necesarios para salir de la pobreza. A todas ellas es a quienes va destinada buena parte de la actividad anual de Cruz Roja. En lo que va de año han llevado a cabo más de 53.000 acciones en la comunidad. Nosotros tenemos mucha actividad poco visible en la ciudadanía, pero tenemos mucho trabajo con niños, del refuerzo escolar, de ayuda a lo largo de la alimentación y todo engolovado en el trabajo que se hace con las familias. Pero en estas fechas también dejan que la magia haga su parte. Cada año nos sorprenden más porque hay quien se curran mucho estos disfraces. El año pasado muchísimos habían decorado incluso el casco, van vestidos enteros de Papá Noel, espumillón, bueno, es la fiesta de la Navidad en moto. Y lo cierto es que además es muy divertido porque dan mucho ambiente. Es la papa mañuelada, una especie de gincana en la que cada año se recogen más de 2.000 juguetes nuevos y en la que los participantes circulan por las calles de Zaragoza siguiendo un recorrido que descubren resolviendo las pistas proporcionadas por la organización, diversión y solidaridad aseguradas. Otro de los clásicos es el partido de Aspanoa, sonrisas, mucha emoción y fútbol. Una combinación ganadora para pasar un gran rato y de paso meterle un gol al cáncer. El partido nos permite también ir creciendo, ir mejorando servicios, ir ampliando y bueno, pues en estos momentos ahora se ha convertido en un 15% aproximadamente del presupuesto anual. Es la antesala de la Navidad, pero la solidaridad, dicen, no se manifiesta solo por estas fechas. Muchísimas localidades, identidades y empresas que nos ofrecen durante el año diferentes eventos de diferente envergadura, carreras, andadas, intervenciones, cosas pequeñitas o más importantes, pero que siempre nos demuestran el cariño de toda la sociedad aragonesa. Cariño que se materializa en acompañar a padres de niños con cáncer a los que un diagnóstico pone la vida patas arriba. Para una familia el quitarles la preocupación de tener un sitio donde alojarse y de tener una comida todos los días puesta para poderse dedicar a lo importante que es atender a sus hijos, para nosotros siempre ha sido lo más. El pie en este camión me he cogido en más difícil, pero bueno, cuesta mucho. El año pasado venía para ayudar también. Estoy en una sección que le llamamos fantasía, que son todo muñecas, barbie y todo. Pues yo, por ejemplo, los reciclo. Pruebo las pilas, este es bebé llorón, llora, este es un tío vivo con música muy chulo. Y luego, pues eso, comprobar y limpiar. Valentina y María Fernanda son voluntarias del mercadillo de juguetes que Intermonox Fan organiza cada año a las puertas de Navidad. En este centro cívico del barrio Oliver acondicionan en 40 días 30.000 juguetes donados para venderlos del 7 al 10 de diciembre. Están por menos de la mitad del valor de eso y los juguetes que estamos poniendo normalmente, pues los valores que tienen, ponemos 4 euros, 6 euros, 8 euros, por 20 euros, pues se lleva 5 o 6 cosas. Los beneficios de la venta van destinados para los programas de respuesta humanitaria que Oxfam Intermon tiene en el cuerno de África. En el último año, Oxfam Intermon ha conseguido apoyar a más de 800.000 personas afectadas por el hambre en esa zona del mundo. Y ahora busca hacer lo mismo con casi medio millón más. Por eso este año, los más de 100 voluntarios se afanan en dejar todo listo para tratar de superar los 26.000 euros recaudados el año pasado. Yo mirando, me emocionamos, pescando. Recién aterrizada en Zaragoza, la organización Mamás en Acción ayuda a menores que se encuentran hospitalizados solos. Les acompañan en esos días de ingreso porque son niños tutelados, víctimas de malos tratos o hijos de familias vulnerables. Y sus familias no pueden estar ahí. Estos voluntarios hacen de mamás y papás a pie de cama. El poder ayudar a los niños es increíble. Ellos solo necesitan una pizca de nuestro cariño, una mano, un rato de pasarlo bien para un poco olvidarse lo que están viviendo aquí dentro. Porque las necesidades y los problemas suceden y se tienen todo el año. Y aunque haya épocas como esta de las luces y los villancicos que empujen a colaborar un poquito más, la solidaridad no entiende de fechas. ¡Gracias!